Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de plantas, principalmente de plantas medicinales y estamos muy agradecidos con la Escuela de Medicina Natural y Tradicional Florilegio Natural que nos ha invitado a venir acá a la Universidad de Hawaii en la ciudad de Hilo y estamos exactamente en la ciudad de Hilo. Exactamente aquí en el Botanical Garden de esta universidad que se encuentra dentro del campus, este espacio exclusivo para el cuidado y para la preservación de diferentes plantas alrededor del mundo. Este jardín está especializado prácticamente en plantas ornamentales y hemos encontrado de varias partes del mundo, entre ellas México y eso nos da la verdad que un gran gusto, mucha felicidad, nos causa llegar a un lugar tan lejano de nuestro país, muchos kilómetros de distancia y llegar y encontrar plantas de Oaxaca, llegar y encontrar plantas de Chiapas, aquí dentro de este Botanical Garden de la Universidad de Hilo y la verdad es que es un gran esfuerzo que hace la universidad por preservar especies de diferentes partes del mundo. De América les decía que encontramos plantas de México, específicamente de Oaxaca y de Chiapas, pero también encontramos plantas de Panamá, plantas de Costa Rica y muchísimas plantas de Brasil. Hay varias especies dentro del jardín que son endémicas de Brasil, encontramos plantas de Cuba y de algunas otras partes del mundo, por ejemplo de China, hay algunas especies de China, algunas especies de Indonesia también. Y la verdad es que es muy interesante que cuando vayamos a cualquier lugar del mundo, dentro de nuestro país o dentro de nuestra ciudad, nos demos el tiempo de visitar los jardines botánicos. Debemos recordar que es muy importante convivir con la naturaleza para tener una vida saludable. Se dice por allí que una manera, una forma sana de poder conservar la salud y de manera gratuita es convivir 30 minutos a la semana, si tan solo 30 minutos a la semana con la naturaleza. Entonces, date tiempo, date tiempo de poder disfrutar de la naturaleza, de convivir con ella, hay que salir al bosque, hay que ir a los parques. Entonces, en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades por saturadas que estén, por la cantidad de tráfico que pueda haber, por la cantidad de personas que puedan existir en la ciudad, siempre habrá espacios para la naturaleza. Entonces, visita los parques, visita la montaña, 30 minutos a la semana va a ser la diferencia en que tengas salud o que la pierdas, quizá no ahorita. Con el paso del tiempo, con el transcurrir de los años, cuando llega a una edad adulta, a una tercera edad, si nosotros no atendimos esta pequeña sugerencia de convivir 30 minutos a la semana con la naturaleza, seguramente nuestra salud se va a ver mermada. Entonces, hay que seguir este pequeño consejo, repito, 30 minutos a la semana de convivir con la naturaleza y visitar. Visitar los jardines botánicos es una buena opción para lograr esta interacción que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestro espíritu y que necesitamos nosotros mismos para poder sentirnos mejor. Ya lo sabes, 30 minutos a la semana para convivir con la naturaleza y te invito, te invito a que empieces a conocer los jardines botánicos de tu ciudad, de tu país y de verdad, de verdad que te la vas a pasar increíble. Bien, hasta aquí nuestro comentario el día de hoy. Mi nombre es Víctor Hugo y por favor, por favor, recuerda algo que es muy importante. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuídate tú. Mi nombre es Víctor Hugo y nos vemos hasta la próxima. Chao.